Santa Sede, no hacer turismo espiritual en la Iglesia, vivir como hermanos, dice el Papa. El Papa Francisco, en su catequesis realizada durante la Audiencia General de este miércoles 21 de agosto, prosiguió con sus comentarios sobre los hechos de los apóstoles, hablando sobre lo que denominó de comunión integral en la comunidad de los fieles. La audiencia fue realizada en la Sala Pablo VI, donde el Papa explicó que la hipocresía es el peor enemigo de esta comunidad cristiana, de este amor cristiano. Querer bien, pero buscar solamente el propio interés. Quien se comporta así transita en la Iglesia como un turista. Hay tantos turistas en la Iglesia que están siempre de pasada, jamás entran a la Iglesia. Es el turismo espiritual que hace que piensen ser cristianos, pero son solamente turistas de catacumbas. No queremos ser turistas en la Iglesia, sino hermanos unos de los otros. Como conclusión, el Santo Padre deseó que el Señor derrame sobre nosotros su espíritu de ternura, que vence toda hipocresía y coloca en circulación aquella verdad que nutre la solidaridad cristiana, la cual, lejos de ser actividad y asistencia social, es una expresión irrenunciable de la naturaleza de la Iglesia.